El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, exigió al Gobierno Nacional mostrar las pruebas que confirman que hubo un complot para asesinar al diputado Robert Serra y negó que alguien en la oposición tenga alguna participación en el hecho, pues ellos siempre han sido víctimas de la violencia que vive el país. Muchacho dijo lo siguiente, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo, recomponiendo la unidad, recorriendo el país, haciendo planteamientos para lograr el cambio político. Nuestra agenda es a la luz del día, no trabajamos en la oscuridad. Ahora, si el Gobierno conoce algún complot, debe denunciarlo y mostrar las pruebas. Esos casos que han escandalizado a la opinión pública deben ser resueltos.